A continuación, conozcamos dos nuevas publicaciones académicas de nuestra universidad. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta, presentando ahora un gran libro del profesor Juan Martel Muñoz de la Universidad Académica de Psicología. El libro en cuestión se llama Aculturación, Tiempo Libre, Estilos de Vida y Bienestar Psicosocial, que lo tenemos en formato electrónico. Estamos aquí con el doctor Martel, gracias por acompañarnos doctor. ¿Qué tal? ¿Podría decirles a nuestro público el contenido y los pormenores de su obra? Así en términos generales es un libro que emana de mi investigación de doctorado. Soy doctor en filosofía con orientación en políticas sociales por la Autónoma de Nuevo León. Es una investigación que realicé con migrantes mexicanos en Estados Unidos. La primera idea era hacerlo exclusivamente con zacatecanos, pero bueno, lo extendimos a mexicanos en general y hay dos o tres personas que dentro eran centroamericanos, pero que habían formado familia con mexicanos. En general también es una intención que tenemos algunos docentes acá en la Escuela de Psicología, de llevar a la psicología hacia la psicología positiva. Ya no preocuparnos tanto por los aspectos negativos, perversos, dañinos del ser humano, sino hacer una contribución más hacia la psicología positiva. El libro versa sobre aspectos de la vida cotidiana, como es el tiempo libre, en qué usamos el tiempo libre. La última encuesta que fue dirigida exclusivamente a mujeres en nuestro país, la NUT muestra que la mujer zacatecana es la persona mexicana que menos tiempo libre tiene a nivel nacional y eso tiene sus repercusiones no solamente en el goce y disfrute del tiempo libre, sino también en general en el bienestar psicosocial y obviamente en la salud mental. Es una investigación mixta porque también hay resultados de investigación cualitativa, sobre todo entrevistas semiestructuradas que contrastan fehacientemente, ostensiblemente, con los resultados cuantitativos. De repente yo me analizando, haciendo análisis previos de las estadísticas, por ejemplo, de bienestar psicosocial, yo decía que bueno que se fueron a Estados Unidos. Pero haciendo entrevistas semiestructuradas me daba cuenta de algunas situaciones de los paisanos que viven allá en Estados Unidos. Muy bien, pues es un libro que tuve el placer de leer para achicar el contenido y bueno, pues hace reflexionar mucho sobre nuestros estilos de vida y nos pone a pensar, sobre todo en tiempos de pandemia. Muy bien amigos, pues he aquí este libro. Si están interesados en adquirir una copia, pónganse en contacto por nuestra página de Facebook, Programa Editorial WASC, y les saldremos llegar el link con mucho gusto. Muchísimas gracias doctor. Gracias a ustedes por el invitación. Gracias.